Estamos en Barrio San Agustín, aquí se lleva adelante una campaña por parte de los Scouts de esta zona de la ciudad de Paraná. La finalidad es una campaña para reunir alimentos y elementos de higiene personal. Magdalena Fernández me acompaña y contanos un poco cuándo comenzó y cuál es el objetivo primordial de esta campaña que se ha lanzado. Bueno, nosotros estamos trabajando en un plan nacional de Scouts de Argentina, que es el Plan Nacional de Voluntariado, el Scouts, que se promovió por la situación que nos aqueja a todos, nos está haciendo tanto mal que es esta pandemia. Y como hay tanta necesidad, bueno, surgió esta idea que voluntariamente nosotros nos adherimos a este plan. Somos tres grupos Scouts de esta ciudad. Nosotros somos de Juan XXIII, de acá de San Agustín, después está Juan Pablo II y justo José de Urquiza, el otro grupo que estamos trabajando en este plan. ¿Quiénes serán los destinatarios de esta campaña? Son distintos merenderos o grupos así, quienes necesitan, cada grupo trabaja con un determinado grupo de gente. Nosotros en San Agustín estamos trabajando con el merendero Ciclón del Sur, de Anacleto Medina. Incluso ellos vienen a ayudarnos a hacer la comida. Comenzamos el sábado pasado recién. Tenemos el apoyo de desarrollo social de la municipalidad, que nos entregan gran parte de los insumos para la comida. Y bueno, un poco lo ponemos cada uno de nosotros y es por eso que lanzamos esta campaña ahora, para quienes quieran donar alimentos, sobre todo alimentos, también para la higiene personal y la higiene y la limpieza también. Tienen, digamos, ya pese a esta gente, escobas, trapos de piso, guantes, lo que sea, digamos, también para la limpieza. ¿Cuánto contacto? Mi teléfono es 155-3133-26 y el teléfono de la parroquia, que también trabajamos juntos, es 427-0090. ¿Tiene aproximadamente el número a las personas que están asistiendo actualmente? El merendero está atendiendo a aproximadamente 25-27 familias, alrededor de 100-110 personas más o menos. En lo que refiere a alimentos, ¿qué es puntualmente lo que están necesitando hoy? Y bueno, lo que, sobre todo alimentos secos, digamos, si por ahí nos donan cantidad para conservarlo. Pero todo lo que se quieran donar es bienvenido, porque nosotros estamos trabajando y, bueno, alimentos frescos también. También, llámese, arroz, fideos, puré de tomate, lo que se... Cocinamos a diario en casa, todo es bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, por hacerse eco de nuestro pedido y de nuestro trabajo. Y muchísimas gracias, esperamos a quienes quieran y puedan darnos una mano en esto. Estamos todos juntos y todos juntos vamos a salir de esto, seguro. Gracias por ver el video.